¿Pensando en sacarte el carné de conducir, pero hay demasiadas normas que aprender? Pues no lo pienses más y apúntate a la Autoescuela Popular. Una autoescuela donde grandes conductores como Ángel Carromero, Miguel Ángel Rodríguez o Esperanza Aguirre han aprendido a ignorar las normas de tráfico. A ver, ¿qué significa una línea amarilla pintada en el suelo? Pues que podemos aparcar donde nos dé la gana. Exacto. Veo que habéis entendido perfectamente esta lección. Y esto es todo lo que necesitáis saber sobre el código de circulación. Eso sí, si os para un policía, recordad tener siempre a mano el carné. El carné del partido. Lo primero antes de arrancar el coche es repostar. Venga. Hasta el fondo. ¿Pero y si nos detiene un policía? Pues tranquilamente nos acercamos a la gente y le decimos, ¡Usted no sabe quién soy yo! Y nos damos a la fuma sin esperar la contestación. Autoescuela Popular. Recuerde nuestro eslogan. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? También contamos con clases de educación vial para niños. ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Con el carromero! ¡Pi, pi, pi! ¡Pero no me importa! ¡Pi, pi, pi! ¡Porque llevo vodka! ¡Pi, pi, pi!